Se agarra mi vuelta y vuelta y uno como a uno y luego el otro al otro y ahí está. Estoy puente a jugar en línea. Porque estaba corriendo ahí, como se fue, la atacó yo. Vamos a jugar. ¿Cómo la estás pasando en tu happy birthday? ¿Cómo la estás pasando en tu happy birthday? Muy bien. ¡Gracias! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!